Desde las primeras horas de la mañana, hoy martes 4 de julio, año 2017, autoridades peruanos y ecuatorianos generaron una enorme expectativa para lo que debería ser la inauguración y el procedimiento de la Feria Binacional, tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano. A continuación, resumen. Los alcaldes y autoridades, se da la mano, se estrecha la mano, como símbolo de paz. Símbolo de amistad, estrecha en las manos, un abrazo institucional, ejércitos de Perú, Ecuador, autoridades civiles. La señora gobernadora Rosa López igualmente hace presencia en este importante suceso donde empieza y termina la patria ecuatoriana. En este momento, autoridades, tanto ecuatorianos como peruanos, se dirigen a la Plaza de la Confraternidad en suero peruano para pisar el bicolor de Perú. Como ustedes han podido apreciar exactamente, ha sido la parte preliminar de este acto que aún continuaremos en las ediciones sucesivas.